... Estamos con Borja Iglesias que hoy volvía a marcar en casa, lo hacía ante el Aris Limasol... ...servía también para abrir la lata que es lo más complicado... ...imagino Borja que muy contento por tu gol y por la victoria. Sí, contento sobre todo por eso, por la victoria, por mantenernos en el liderato... ...y en ese sentido creo que teniendo el partido del domingo y siendo un equipo complicado hoy... ...lo hemos sacado y la verdad que contento. Y al final yo creo que también lo que se han alegrado tus compañeros cuando hacías el gol. Sí, bueno, creo que es algo habitual dentro del grupo, personalmente me ha tocado vivirlo varias veces... ...pero es un grupo muy comprometido dentro de la causa de todos... ...y obviamente ellos están contentos y yo estoy contento cuando ellos lo hacen. Al final también un delantero como tú Borja está tranquilo, ¿no? Porque ese gol tiene que llegar a pesar de que se resiste un poco, ¿no? Sí, a veces tardan más, otras menos, pero trabajando y con el equipo que tenemos y lo que genera... ...pues tarde o temprano llegaría el primero y espero que llegue más. Porque hoy ha vuelto a ganar 4-1 ante un equipo valiente como es el Aris Limasol, ¿no? Pero el objetivo se va cumpliendo en Europa y en la Liga estamos ahí también metidos de lleno. Sí, creo que hasta ahora las tres competiciones estamos ahí donde deberíamos. Igual en Liga nos gustaría tener algún punto que otro más, pero en ese sentido pues con tranquilidad... ...sabiendo que no es sencillo y el equipo comprometido con todo. Y con ganas de derbi, imagino, ¿no, Borja? Sí, partido especial, creo que se vive de otra manera, es un ambiente totalmente distinto. Ir a su estadio también creo que tiene esos alicientes que por lo menos a mí me gustan. Yo creo que todos los disfrutamos y con ganas. ¿Has podido hablar con Claudio, con Bravo? Sí, bueno, me ha comentado que tenía ahí una molestia y a ver cómo evoluciona, espero que lo mejor posible y ojalá pueda estar. Muchas gracias, Borja, enhorabuena. Gracias.